SER PODCAST Alguien que se define con una sola palabra Es tremendo Y que a esta hora abre la ventana del cine No la abras, no la abras Y la abre Carlos Bollero Hola Carlos, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Buena cara atrás Pues aquí con la... ¿Cómo se llama? Calima, calima, calima También podemos llamarlo polvo sahariano Sí, lo que nos faltaba, ¿no? Bueno, un terremoto en Japón ¿Quién era el de la Biblia Que tenía una paciencia infinita? Job Ese, Job Pensaba que se hablaba de las siete plagas de Egipto Que también, que también, que también No creéis, Marta, que las tenemos aquí Es que me acabas de contar, Marta Que ha habido un tsunami Sí, un terremoto en Japón Un terremoto en Japón Hay alerta de tsunami Hay alerta, alerta de tsunami Ya, ya, ya Pero dices ¿Pero qué hemos hecho nosotros para merecer esto, no? Para merecer a un asesino como el tal Putin Mira que me gustan las películas de acción, de espionaje ¿Visteis la... en la que matan a Bin Laden? Sí, sí, sí ¿El instante más oscuro? La noche más oscura No, la noche más oscura Sí, sí, sí Pues yo creo que aquí no te... Ya, pero eso que sería tan necesario ahora... No, aquí no pasará Eso no pasará No pasará, ¿verdad? ¿Tú cómo lo llevas? Porque el otro día estuvimos hablando con un... Con un neuropsicólogo Y preguntándonos hasta... Y Marta se lo dijo Oye, ¿cuánto peso puede cargar la mochila que llevamos de desgracias encima? Y nos recomendó una serie de rutinas Como para intentar salir del bucle, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues mira, por ejemplo, una pequeña dieta informativa No estar muy pendientes de tal No, 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 no Lo de la tele Bueno, tele y radio y periódicos, ¿eh? Y digitales Y periódicos Los digitales no llego Pero lo otro es... Tengo a veces la misma sensación Que con el Sálvame Con los realities Que esto debe de dar audiencia Porque los presentadores están compungidos Las 24 horas Y llorando y repitiendo imágenes, imágenes, imágenes ¿No? Y digo... Vale, o sea, que todos estamos aterrados Y doloridos O sea, pero que eso Constituya la... Lo que van a ver Las televisiones generalistas Las ven gente mayor Ancianos Y de todo tipo Y de toda edad No, no, pero sobre todo Yo creo que un público mayor Y si la encienden los pobrecitos Después de una noche angustiados A las 9 de la mañana Y están hasta las 12 de la noche Viendo eso Bueno, pues lo que recomienda Lo que recomienda el neuropsicólogo Es no engancharse Y formarse sí De manera adictiva no Y luego rutinas como las que tú practicas De andar Y tener espacios de desconexión Claro Pero que hay gente Los ancianos Que solo tienen la tele Y poco más Hay mucha gente así Que su única ventana Para mirar al mundo es Y dices No, joder O sea Escucho este programa La Ventana Y me parece Y todos estamos Compungidos Y es horrible Sobre todo La imagen de los niños Y el sufrimiento Bueno, dicen los niños Todo el mundo sufre Pero ¿Tú por ejemplo Has estado con algún amigo hoy? No Hoy no has estado Con ningún amigo O con alguien conocido No Casi siempre estoy solo así Si hubieras estado con alguien Por saber si vais a estar hablando De la guerra No No He ido a ver una película Esta mañana Y luego Me he ido a un restaurante Que adoramos Tú y yo Que se llama Rafa Que es como Mi casa de toda la vida Está al lado de los cines además Y he dicho Vale Sigo pensando en Ucrania En que el aire que respiramos Es horroroso Pero Las gambas rojas Y el bogavante Y un poco Pues también Es como Darte Tú me entiendes ¿Verdad? No, no, no Y tuvo Marta Pero Pero Eso es lo que Eso es lo que Recomendaba el Neuropsicólogo Álvaro Bilbao El otro día Es que si no te hundes Claro Es que si no te hundes Sí, no, no, no Puede ser Terrorífico Así Bueno va Has visto una película Esta mañana Recuerdo que la semana pasada Nos hablaste de los miedos Que encaran las mujeres A los 30 Por el estreno De La peor persona del mundo Bueno esta semana Volvemos a tener Historia femenina Con El acontecimiento Película ganadora Del León de Oro En Venecia La película nos sitúa En Francia En 1963 Nos presenta a Anne Una estudiante Joven Con un futuro muy prometedor Que un día descubre Que está embarazada Después de Después de una historia De una noche A partir de ahí No sabe si podrá terminar Los estudios Comienza a recibir Criticas de su entorno Finalmente se plantea El aborto Como una opción Pero eso en los años 60 Suponía pena de cárcel Ese tío No para de mirarte Tus amigos Son insoportables Aquí todos buscan lo mismo Pero nadie lo permite Está embarazada Señorita Lo siento mucho No puede estar pasando Al menos Hay soluciones No vuelvas a decir eso Ni en broma ¿Estaba enferma? Con una enfermedad Que solo afecta a las mujeres ¿Crees que así Aprobarás los exámenes? ¿Qué sabrás tú De exámenes? Bueno ¿Cómo has salido De cine esta mañana? Con el acontecimiento Pues revuelto Muy revuelto Además la he visto Yo solo En una sala Que eso Y con muy Con muy mal cuerpo ¿No? Es Es una película buena Muy buena Rodada A manos Sin música Te quiero decir Sin ningún efectismo Y contando Contando Una historia atroz Que alguien podría decir ahora Pero bueno Una mujer que aborta Eso Bueno Entra dentro De De la normalidad ¿No? Afortunadamente Empleo la palabra Normalidad Nunca puede ser normal Me imagino que siempre Es Es un mal rollo Lo de Lo de abortar ¿No? Y No soy una mujer ¿No? Pero Pero aquí te cuentan Pues Que ocurría En Francia Y en el En el año 60 Una cría De De 18 años O sea Con Con planes Para su vida Que quiere Estudiar Hacer una Carrera Y tal Y además Pues tiene la mala Suerte Que En el Pues En Su primer En su primer Polvo Vamos a dejarnos De eufemismos Se queda Se queda embarazada ¿No? Y En aquella época Te metían en la cárcel ¿No? Te Te metían Un Un multón ¿No? Y cuenta El desamparo Absoluto De esta cría Como Las amigas El tío Que la dejó Preñada Todo Se siente Completamente Sola Y se tiene Que buscar La vida Imagínate Lo de Abortar En aquella época Los abortos Clandestinos ¿No? Hay otra Película Rumana De hace Como 10 años Que se llamaba Tres meses Cuatro semanas Y dos días O algo así De Cristian Mungiu Que era aterradora Y que trataba De lo mismo Esto en En Rumanía Y mucho tiempo Después ¿No? Y dices Joder Pues de los Adelantos Importantes Es que Pues que Que las mujeres Puedan Puedan Decidir Sobre Lo que llevan Dentro ¿No? Y Pero esto es De una crudeza O sea La soledad Y la intemperie Y el El dolor De esta mujer Yo creo que Nadie He leído esta mañana Una entrevista Con la directora Y en algún momento Creo que el periodista Decía que Parecía una peli De terror En alguna fase Sí Fíjate Que algo No te voy a decir Cotidiano Algo Anormal Y muy frecuente Se puede convertir En una película De miedo ¿No? Y en una película De suspense Y yo Ahí No es efectista Pero ha habido momentos Que he tenido que Torcer la cara A través de esa cría De Yo que sé Que puede tener Dieciocho Diecinueve años O sea Intentando Pues imagínate Los abortos Como eran En aquella época Yo recuerdo De mi Pues cuando yo tenía Esa edad O sea La cantidad A mí Varias Bastantes Conocidas mías Se fueron a Londres A abortar Pero Necesitabas un dinero Para ir a Londres Y Y bueno Estar cubierto De alguna forma Yo me imagino La Pues la cantidad De mujeres Que abortaban Como podían Aquí Como podían ¿No? Sí De manera De la destina Sí Y pensar en el En el Terror Que tú dices Que te provoca Esa situación Que situaciones No voy a decir Similares Pero Que es un derecho Que Se conquistó Y que se están Empezando a dar Pasitos para atrás En lugares En Estados Unidos Y aquí tenemos Por ejemplo La cosa Las mujeres Que van a Abortar En las puertas De las clínicas Y es que Fíjate Esta tía Ella quiere Es de De una familia De clase Media Baja Y quieres Ser profesora Quiere hacer Una carrera Y hay un momento Terrible Que dice Es que Quiero Vivir No Que mi destino Sea el de ser Exclusivamente Ama de casa Y si tuviera Este niño Probablemente Le tendría Rencor O Porque me había Impedido Te quiero decir Que es todo Muy Muy razonable Muy Muy dramático Pero que Puedes entender Que es una situación En la que se puede Enfrentar cualquier mujer Y sobre todo Si es de clase baja Que no tenga los recursos Para ir O viva en un país Donde no tenga ese derecho Si Y ya te digo He pasado Bueno Dices Recomendar esta película Pues no se la recomiendo A novios Enamoradísimos Para que vayan El fin de semana Porque pues Pero es Es una buena película Y tiene tanto La directora Que se llama D-One O algo así Como la actriz D-One El otro día Hablaba de De otra actriz Muy joven Pues esta es Formidable Así que Rumana Lo me he enterado Luego Porque llegó a Francia Y imprime Como una naturalidad Un dramatismo Es Ya te digo Una película Amarga Pero es buena Llevamos buena racha Llevamos buena racha De películas A ver si sigue la cosa Porque desde la semana pasada Teníamos también En cartelera La nueva adaptación De la vida De Cyrano de Bergerac Para quien no conozca La historia Fue un novelista Un dramaturgo francés Del siglo XVII Que además de ser Muy avio Muy diestro Y muy talentoso Con la pluma También lo fue con la espada Porque estuvo En la compañía De las guardias francesas Sin embargo Cyrano Está convencido De que su apariencia Su nariz básicamente Lo hace indigno Del afecto de Roxanne Una amiga Que a su vez Está enamorada De otra persona Está aquí ¿Cyrano? ¿Cyrano? Cyrano Un placer Cirano de Bergerac Sois deforme 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 ¿Qué tal esta versión, Carlos? Bueno Bueno Es aceptable Así Yo he visto varios ciranos No solo el que interpretaba Gerard Depardieu Si no creo recordar otro Con José Ferrer ¿No? Y la historia Es muy bonita Bueno Bonita La historia Es muy triste ¿No? Es la Pues eso La de un tío Enamorado Con una inteligencia Y una sensibilidad Privilegiadas Y que le pone la voz A otro tío Del cual Está enamorado La mujer Que él quiere ¿No? Entonces es Muy conmovedor Te quiero decir Nacer en un cuerpo Deforme Tus limitaciones Y vivir Ese amor En silencio ¿No? O reemplazando La historia Es Es muy trágica Es un doble sufrimiento Y luego la película Es un musical ¿Sabes? Cantan Que eso a ti no te mola mucho No Y tampoco cantan demasiado bien Yo creo Es muy curioso Lo que más me gusta Es el protagonismo De este actor Enano Bueno No sé si ahora se puede decir enano ¿Cómo hay que llamarlo? Enano Ah vale Enano Peter Lingley ¿No? Peter Lingley ¿No? Lingley Que es el de Juego de Tronos Y que es un actor formidable O sea Es muy guapo Además Y tiene una voz Una voz formidable Y curiosamente La guionista De la película Es su mujer Y la madre De sus hijos Con lo cual Deduzco Que la compenetración Escribiendo el guion Y el interpretando Bueno Es Está bien Firano Pero ya te digo Lo que más me gusta Es Es el El actor enano Mira Otra historia De compenetración Dos hombres de cine Que se conocen Desde los 11 años Desde que iban juntos Al instituto Este viernes Presentan película Hablamos de Código Emperador El director De De la serie Hierro De la exitosa serie Hierro Jorge Coira Estrena peli este viernes Con su amigo Luis Tosar Como protagonista No hay nada más imprevisible Que un político Sin muertos en el armario Siempre hay alguien Que sabe algo Tienes algo bueno Que me quieras contar La verdad A ver si la encuentras Un agente De los servicios secretos Intiende acceder A una mansión de lujo Para investigar A sus propietarios Por una historia De un rollo de tráfico De armas Pero además de esto La gente tendrá que hacer Otros trabajillos No oficiales Para proteger Los intereses De las élites Más poderosas del país El último encargo Y aquí ya se Intuye un poco Investigar a un cargo Político Del que debe buscar O inventar Cualquier información Comprometedora Estamos hablando De un equipo Que tiene como presidente Uno de los empresarios Más influyentes De este país Nueva denunción ¿Qué tal Carlos? Amigos 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 Aquí en Ahí está Nuestro Luis Tosar Sí Celebro mucho La amistad Entre el director Y el actor A mí la película Me parece un horror Además Eso me ocurre Con el cine Desde hace muchísimo tiempo Que en los diez Primeros minutos Yo percibo Si eso Para mis gustos Si es bueno O es malo Te quiero decir Si ves las películas En las plataformas Pues apagas La tele O cambias En el cine Es más complicado Así Y Y esta Que a mí La serie Hierro Me parece Aceptable A mí me parece Bueno Y Estaban bien Los actores Candela Peña Y Pero esta No No puedo con ella El guión Me parece Un disparate Y la La realización Pues Pues lo mismo Y te quiero decir Es una película De acción De suspense Que joder Tengo unas ganas De ver una de esas Pero buenas Buenas Me imagino Que la tendrán que hacer Los americanos Como siempre Pero aquí A poco tiempo De empezar Yo andaba Completamente Desinteresado De esto Que el cine Te lo crees O no Te lo crees Eso no quiere decir Que sea Bueno O malo Son tus gustos Y si no te lo crees Desde el principio Pues Pues mal rollo No A mí no Y Luis Tosar Pues bueno Pues anda por ahí Es que es muy Muy buen actor Y Bueno Pero es que La película A mí no No me gusta ¿Quieres que acabemos Con una buena noticia? Sí Por favor En Valladolid Va a reabrir un cine Que llevaba mucho tiempo cerrado Y que tiene historia Historia de las buenas detrás Carlos Flores Compañero Tocao y buenas tardes Hola Buenas tardes Carlos Pues sí La verdad es que Como toda buena película Esta historia Ha dado un giro de guión Y lo que parecía Un cierre definitivo Pues ha convertido En una reapertura De los cines Casablanca De Valladolid Un histórico Cine con tres alas pequeñitas Que siempre ha proyectado Películas independientes De autor Versión original Para hacernos una idea Los últimos éxitos Fueron El irlandés Que como sabéis No se proyectó en muchos cines Y aquí pues hizo que Mucha gente que no era Incluso de Valladolid De Castilla y León Pues se viniera a la sala Y también Parásitos Que estuvo seis meses en cartel Aquí en Valladolid Que es mucha tela ¿Quién es el nuevo dueño? Pues el nuevo dueño Es productor y director de cine De Valladolid Es Arturo Dueñas Al que le presentaron el proyecto Se ilusionó Con mucha ilusión Y con poco dinero Pues ha intentado reabrir Lo que sí y que no Y al final pues Ha podido hacerlo Y hoy por la mañana Le preguntábamos Además si Bueno pues en esta época No es mucho riesgo Abrir unos cines Esto es lo que nos contesta Arturo Es un riesgo calculado Porque si fuera un cine nuevo Abrirlo así Sin ninguna tradición Pues sería muy complicado Porque ahora se están cerrando los cines Porque la gente ve mucho Las películas en las plataformas Entonces va poco al cine Hoy va poco al cine Yo espero que ahora Una vez que la pandemia Parece que estamos saliendo de ella Cada vez vaya más Pero al ser un cine Con un público Que solía acudir Además de forma habitual O sea hay personas Que venían todas Todas las semanas Al cine Entonces yo con Con este público Yo confío en ello Y por eso me he arriesgado Tiene clientela fija Carlos Qué bien Tiene buena pinta ¿Y con qué peli se reabre? Bueno pues mañana va a reabrir Con una de las suyas Aficionados Que para eso es el director de cine Lo va a hacer gratis En todas las sesiones Simplemente hay que entrar En la página De los cines Casablanca Reservar una entrada Y totalmente gratis Y luego pues va a proyectar Una película que se llama Lutsu De Malta El despertar de Nora Una película alemana Y otra película suya Pasoas Para llevarse el 50% De productor y director de cine Y el 50% también de exhibidor Digo yo ¿No? Porque con la clientela que tiene Algo mejor Llena el cine Muy bien Carlos Flores Radio Pedalí Compañero Un abrazo muy grande Otro para vosotros Venga hasta luego Chao Esto ya es tuyo ¿Eh Carlos? Lo has elegido tú Para cerrar la ventana En el cine He elegido una de las Canciones más perfectas De toda la historia De buen rollo además Es que lo Lo tiene todo Los coros Los cambios O sea Lo único que me molesta De esta canción Es su título Que era un término Muy utilizado Por los hippies Y por lo de las Buenas vibraciones El Flower Power Sí Sí Buenas vibraciones Menos rollo ¿No? Pero La canción De los Big Boys Es Es la belleza Absoluta Es la La perfección Es Es maravillosa Pues por eso Por ser maravillosa Carlos Bollero Hasta la próxima semana Amigo Cuídate mucho Qué gusto estar con vosotros De verdad Y contigo Un beso Carlos Me dais alimento ya Para los próximos días Hasta luego Un beso Suscríbete a la ventana del cine Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los miércoles A las 6 de la tarde SER Podcast ¿Qué es lo que se ha letrado? ¿Qué es lo que se ha letrado? Hay que ver ¿Qué es lo que se ha letrado? Gracias.